Y vamos a hablar de una servicería. Qué lindo. Mejor imposible porque estamos a viernes, no sé si la gente cobró todavía, capaz es muy principio de mes, capaz todavía no todo. Nunca es mal momento. Pero bueno, capaz la semana que viene ya cobraste y podés ir, no importa, sea la oportunidad siempre está. Así que bueno, estamos con Ricky de Pachanama. Pachamama. Pachamama. Yo sabía que me iba a coca. Servicería aquí de nuestra localidad, específicamente del Viso, básicamente acá todo lo que es Pilar. Ya nos conocemos, vamos ubicando siempre las zonas. Así que nada, la idea es hablar un poquito de alcohol. No sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de alcohol. Hay un tema principal que está bueno, que lo hace diferenciar. Pero bueno, bienvenido a Tamás Ready. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por invitarme. Y bueno, bien. Bien, bien. Dentro de todo. Dentro de todo, bien. ¿Cómo fue la semana? Tranqui, mucho laburo. Complicada, bastante complicada. Bastante complicada, pero bien. Bueno, siempre se puede salir un poco a flote, la verdad que hay ciertas cosas que uno dice, bueno. Complicada, pero de dinámica, no de quejarse ojo. No, pero viene Taylor. Eso es una buena... A nadie le importa. Yo vi un montón de situaciones. Pero viene Taylor. Hoy fue un gran día, porque le dictaron la sentencia a Villa. No va a ir preso por ahora. Y viene Taylor. Impresionante. Es como que hay dos buenas noticias. La otra es medio a media. Debería, porque bueno, sabemos que no va a ir preso, pero no importa. Debería. Pero bueno, viene Taylor también. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de cervecerías en este caso. Contanos un poco cómo surgió, y también una cosa que vimos ahí que lo hace diferencial, que hay miércoles de cine. Y eso me interesó. Es una propuesta diferente dentro de lo que uno puede hacer, más allá de tomar una birra, ir a comer algo y pasar tiempo con amigos. ¿Cómo surge la cervecería? Y a su vez, ¿cómo surge también esta idea? La idea... La realidad es que no es una cervecería. Partamos de esa base. En algún momento tuvo Pachamama Cervecería Bar cultural. Bien. Pero puntualmente la idea de Pachamama es, o por lo menos las que tenemos, que no soy el único dueño. Bien. La idea que tenemos es que sea un espacio cultural dentro del viso, con el cual compartimos en diferentes instituciones, las invitamos, o diferentes bandas. Está bueno. Que traen... Nada, la realidad es que el público de bandas en particular es como más heavy, ¿no? Sí. Con lo cual no... Por ahí no se lleva bien con el negocio, con Pachamama, porque es un lugar familiar. Claro. Que lo hace diferente para las bandas. O sea, nosotros creímos que iba a ser algo contraproducente, pero la realidad es que estaba bueno, porque lo que nos decían los chicos, por ejemplo, Mariano de Tirando Dados, que le mando un saludo, seguro que por ahí está escuchando. Mariano nos decía, che, está buenísimo que el ambiente sea así, que vengan chicos, que podamos venir a tocar un lugar así, porque nunca podemos traer a nuestra familia. Porque siempre estamos tocando en antros. Claro. Puntualmente textuales palabras de Mariano. No, sí, además, qué sé yo, si sos, no sé, una banda de rock, capaz vas a ciertos lugares y siempre es un público que está abocado a verte y capaz decís, bueno, quiero llevar a mi sobrino, quiero llevar a mi familia que me vea tocar. Exactamente. Y capaz desde la agencia, desde los jefes, no sé, los organizadores no buscan eso, porque la idea obviamente viene de otra parte. No, como te decía antes, es más, es una idea más cultural, algo en Delviso que no existía, yo recuerdo, en realidad no recuerdo porque no había nacido, pero me cuentan amigos que ya son mayores, 50 años, 45, lo que era Delviso antes, existía diferente, no sé, lugares, algunos eran bailables, otros eran de estilo más cultural como el que nosotros pretendemos hacer, como en su momento, como que sigue existiendo uno, por ejemplo, que se llama Caoba, después tenía Cicerón, donde vinieron grandes músicos a tocar, que en esa época eran uno más del montón. Bueno, la idea puntual es eso, volver al Delviso de antes, claramente renovado, ¿no? No, porque cambiaron los tiempos. Claro, pero igual son buenas cosas para volver esas. Es la idea, o es la idea, o es lo que pretendemos nosotros desde Pachamama. Bien. Con lo cual hoy con la reparación de la ruta, hizo que varios negocios se acerquen y que eso se vaya como fomentando. Qué buena onda. Nada, la idea era como te decía, medio como nos fuimos por las ramas, y la idea puntual de Pachamama era esta, o sea, digo, un lugar familiar, un lugar donde la gente, que la gente se acerque, por ahí está sola la gente. Claro. No es necesario que venga con un grupo de amigos. En su momento hemos llegado a tener libros, libros y juegos. Qué bueno. Eso está bueno. Entonces la gente venía, no sé, se tomaba una cerveza, se comía unas papas fritas, no sé, terminaba leyendo un libro, porque no tenía ganas de estar en la casa. Entonces se venía a Pachamama. Ese fue la realidad, o sea, lo que pretendíamos y se fue forjando. Bueno, hoy, bueno, la realidad es que es más un restaurante hoy, ¿no? De vas a comer directamente, los libros desaparecieron. Y, claro. Fueron desapareciendo, los juegos fueron desapareciendo, pero bueno, quedó lo que es las bandas. Y como bien decías, los miércoles teníamos cine. Ahora lo vamos a pasar a los jueves. Y seguramente domingo a la noche, porque domingo, el mediodía, conocen seguramente, si lo conocen en Pilar, a Dios los cría. Ah, sí, sí. Bueno, Dios los cría se va a volver a hacer, como si se hizo en algún momento en Pachamama. Ahora, a partir del cálculo del mes que viene, no estoy bien exacto con las fechas. Pero a partir del mes que viene, arranca Dios los cría los domingos por el mediodía. Tipo, no, es peña. Y los jueves, y domingos, digo, por la noche vamos a estar haciendo cines clásicos. Ah, está bueno. Qué bueno. Y los jueves, la idea es tirar algo, alguna película que no pudiste ir a ver al cine. O sea, que no sea antigua, no sea clásica, pero que esté ahí. Está bueno tener dos opciones así como para elegir el estilo de películas. Claro, además, qué sé yo, siempre los fines de semana suele ser un poco más aprovechar los nenes que están en la casa, todo mucho más familiar. Y además de que ya en el plano de Pachamama ya es y obviamente se destaca por eso. Pero también tenés la posibilidad, no sé, hace dos años se estrenó, no sé, tal película. Y no pude ir al cine y ahora ya, no sé, me da pachorra. Yo ahora quiero saber más o menos qué títulos pasa. Claro, y verla, no sé, en mi casa sentado, solo, no, me voy a un lugar, de última termino hablando con gente, capaz, conociendo gente, o mismo yendo con tu familia, con tus amigos y generar. Está viendo una película que quizás no pudiste ver en su momento y que hoy en día, no sé, la buscás en cualquier plataforma, la encontrás y es muy fácil. Pero está bueno también tener ese contexto de sociabilización, de estar disfrutando, en un aire nuevo, porque si no estás todo el día en tu casa, así, en frente a la notebook, en Netflix. Está bueno a veces. Y se vive de otra manera. A menos que llueva, bueno, sí, esa te la banco, pero a veces que uno necesita también. Bueno, pero fue también otra idea nuestra, digo, llueve, no salgo. No, llueve, veníte a ver una película. Claro. Tomate una cerveza y charlá con alguien y comete algo. No cocines. Claro. Ahora trajimos una pochoclera. Qué genial. ¿Pochoclo dulce o salado? Las dos. Yo, cualquiera de las dos también. Ah, pero si tenés que elegir una. Dulce. Está muy bien. Pero bueno, con cerveza va el salado. Ah, sí. Queda raro el carnet. Y está bueno variar. Bueno, sí, sí, porque si no también te has quedado. Pero no, está bueno esto. Y justo como decía Leo, ¿qué títulos a veces, en las últimas que dieron? ¿Cuáles son las pelis que se pudieron ver? ¿O que ven que capaz pegan más en la gente? Mira, el primer día, en la inauguración del cine, digamos, vino la verdad que mucha gente, no te iba a mentir, pero pasamos dos películas. La primera fue Volver al Futuro. La primera. ¡Qué bueno! La primera. La primera. Recién estábamos hablando de las segundas partes de las películas. ¿Ves este? Volver al Futuro igual. Son todas buenas. Son todas buenas. No, Volver al Futuro es toda la saga. Sí, es una maravilla. No hay desperdicio. Y después pasamos 1985. Ajá. Impresionante. Fuimos de un género a otro. Sí, sí, la verdad que sí. Me gusta. No, pero está bueno también, además justo en 1985 tuvo también bastante revuelo todo acá en Argentina, que se hagan distintos cines, en algunos no, entonces también está bueno que... Esa es otra cosa de lo que nosotros buscábamos también. En su momento en Pachamama hacíamos cursos, por ejemplo, el último que hubo era un curso de... no me sale la palabra... referido a coser. Ajá. Podés ser capaz tejido, cosas... Ah, tipo costura, tipo... Costura. Ah, es la costura. Perdón, no me salí. Había testuras. Había testuras. Pero costuras sí que tenían varios... creo que se hacían tres días, creo que se hizo en tres días y tenía varios... dentro de la costura varias ramas. Y lo hacía una compañera, una amiga de Escobar, de una banda también, una banda de pan rock. Está todo relacionado. Justo en el rato también hablábamos de Escobar, estamos todos acá, uno se termina conociendo a todos. Acá zona de Pilar, Escobar, somos hermanos. Además le dan fuerte a la cultura. No, sí, está bueno. Variedad de actividades. De repente es súper favorable. Bueno, y la idea es esa, entonces también dar en las películas... Tomar algo desde las películas también, digo... utilizar el género como para venir a sonreír, tomarte una birra, perdón la expresión, quedándose de risa con los amigos o vecinos, y al mismo tiempo después tener algo cultural. Digo, 1985 era algo de la patria, ya digo, está medio, bueno, por ahí politizado, pero era importante saberlo, está bueno conocerlo, con la idea también de películas de ese formato. Por ejemplo, Gaby, quien es el que se encarga, que es como el gerente local, es quien se encarga de elegirlos o publicarlos para que los elijan los clientes, y tira diferentes géneros, y también películas estilo de género francés, o que vengan de otro lado, que algo que no se haya visto acá. Claro, un cine que capaz no es tan popular acá. Exactamente, cosa que por ahí, nada, es como... hay gente que por ahí no consigue eso, o no tiene ganas de ver eso, o se sienta y con el simple hecho de ver algo nuevo, o sea, quiere volver. Sí. Sí, totalmente. Bueno, es la idea puntual de Pachamama. No, sí, la verdad que está bueno, o sea, siento que el hecho de también acercar distintas opciones de cultura, más allá del cine, bueno, las bandas que es un clásico, la verdad, en los distintos, ya sea, centros culturales, varios, es muy común ver bandas, pero a su vez también tener esa posibilidad de decir, puedo ir con toda la familia porque es un lugar en el cual se va a tener desde el nene de 5 años hasta el abuelo de 80, entonces, tipo, la va a pasar bien, va a comer rico, va a pasar un buen fin de semana, y además aprovechar todas las cosas que uno puede tener tanto acá, como decías vos, vecinos de Escobar, que también conoces, che, vení, copate, no sé, este domingo va a ser un especial, no sé, folclore, qué sé yo, se me ocurre, todo va a rondar en base a eso. Entonces también está bueno darle esa posibilidad y además pasas un buen momento, es como, bueno, no voy solo a sentarme a comer algo y hablar con mi amigo, con mi pareja, con la persona que vaya, está bueno que sea, bueno, che, no sé, el otro día fui a tal lugar, la pasé bien, pasaron a una película, ¿no? ¿Cierto que son cosas? Me arregló todo lo de las pelis, sobre todo lo de las pelis así extranjeras y eso. Claro, vamos buscando, como que le vamos buscando la vuelta, como quien dice, ¿no? Bien. Y algo para resaltar es que no se cobra entrada. Guau. No cobramos entrada. O sea, no hay excusa para no ir, tipo, pagá la comida. Y si no querés comer, bueno, no, te tomás una birra. Hay momentos o días, en realidad, fechas puntuales que por ahí sí, que todavía no pasó, pero va a pasar este domingo, por ejemplo, que es el aniversario de la agrupación de motos, Pilar 125. Ajá, sí, sí, sí. Desde hace unos años la hace, Pilar 125 lo hace en Pachamama. Bien. Y nada, ellos con eso que recaudan a las bandas invitadas, nada, tratan de tirarles algo. Claro, más que nada. Y también piden como entrada, aparte de esa pequeña entrada, que como verás no tengo ni siquiera idea de cuánto es, un alimento no parecedero porque ellos acompañan a varios comedores del distrito, con lo cual, nada, también festejan su aniversario, pero al mismo tiempo acompañan a los demás también. Muy bueno. Está bueno también esas cosas que se generen, como un tipo de red para ayudar, o sea, acá puede ser un bono de contribución, lo que sea, un tipo de entrada, obviamente, que vos decís, bueno, no sé, mil pesos, te ponés a pensar, prefiero dar mil pesos, o sea, ir a Pachamama a ver un buen espectáculo, ayudar a alguien y a su vez pasar un lindo momento tipo yo yendo y sabiendo que sos, o sea, cada persona que fue en ese momento, más allá de celebrar el aniversario, en este caso de esta agrupación y demás, vas y sabés que tenés una diversión y un buen fin de semana, ya sea que vayas cualquier día, de la semana, del fin, del momento que tengas, sabés que va a terminar eso también una buena causa. Está bueno que desde ese lugar, hoy desde Pachamama, tengan esa posibilidad de decir, o sea, el espacio está, nosotros ofrecemos esto toda la semana, no cobramos, obviamente, pero también tenemos estas distintas cosas que vienen, que utilizan nuestro espacio, que también está bueno, porque vos también decís, che, está bueno uno ser parte de ayudar a otra cosa, en lo que también ustedes quieren crecer, es como una gran red, que eso también está bueno de esos lugares. Y las películas, ¿normalmente las eligen ustedes? Dijiste que también hay votación ahí en el público, eso está bueno. Se suben a Instagram, y desde Instagram van votando, entran a la película, hacen la votación, y la que gana un día antes, creo que es un día antes, es la que pasamos. ¿Y cuál ven que sale más? Se pide más, no sé, ustedes ponen, no sé, de repente seleccionan tres, no sé, de comedia se me ocurre, tres de acción, de historia, lo que sea. ¿Cuál ven que, si tenés que hacer como un global, de que la gente elige? Se me ocurrió hacer las estadísticas de cuál más, y está muy parejo. ¿Está parejo? Qué bueno, qué bueno eso también, que haya variedad. Porque a veces capaz vos decís, bueno, no sé, tiende más la comedia, que uno siempre quiere ir a cagarse de risa, pasar un buen momento, despejarse de todo lo que pase en tu entorno, ya sea laboral, vida, lo que sea. Pero está bueno que también la gente esté abierta a decir, bueno, no sé, hoy te propuse estas tres películas, no sé, internacionales, que no sean de Estados Unidos, por ejemplo. Sean de cine francés, inglés, y no sé. Y está bueno también la gente que diga, esto no lo conozco. Está bueno porque propuestas variadas atraen público variado también, y eso es genial. Sí. Por ahí el público que nosotros tenemos, por ahí no es muy amante del cine. Claro. O el público en general del viso no es muy amante del cine. La idea es fomentar eso, como nos pasó en su momento, nosotros decíamos los jueves de tango. Sí. Y nada, o sea, cuesta, cuesta hasta, imagínate que hubo que haber, o sea, tuvimos que cortar el ciclo, que no lo vamos a volver a arrancar, pero porque no generaba, o sea, no generaba, no se malinterprete, digo, no, en realidad sí, no generaba. No llamaba, no reía. Claro, no había mucha cultura tanguera, de por ciento. Y era algo que nosotros queríamos como introducir nuevamente, reintroducir en realidad, porque, bueno. En su momento estuvo. Claro. Y ya estuvo. Digo, entendemos que hay etapas que van pasando, pasó el tango, pasó el rock and roll, ahora hay esto, reggaetón. Tramp, cumbia, lo que sea, todos los nuevos géneros, por así decirlo. Que no, que hay algunas personas que les llaman la atención, otros que no, se entiende que este género es más para jóvenes y como que el tango quedó como, o lo toman como es que es para gente de mayor edad, grande y no le dan importancia. Y la realidad es que nada, es como volver a algo o tratar de ser más argentino por ahí. Sí, además, para mí eso de decir, bueno, es para viejo. Uno capaz no lo tiene tan en consumo porque tampoco lo escucha normalmente, porque hoy uno se prende una radio y demás, está sonando toda la música de ahora y obviamente capaz perdés eso que, no sé, tu viejo escuchó, que tu abuelo escuchó y que quizás vos lo escuchaste seguramente de chiquito, no sé, uno escuchó folclore, escuchó chacarera, escuchó tango. Que hoy no estés, no sé, en tu playlist de YouTube, de Spotify, que no lo sumes, es otra cosa, pero está dentro del ADN de uno como argentino. Además vuelven. No, sí, además, qué sé yo, también te podés encontrar con reversiones de distintos estilos, qué sé yo, en su momento cuando fue El Mareo con Gustavo Cerrate siendo como una especie de tango electrónico, también es sumar un clásico, porque tenía los sonidos bastante característicos de lo que es un tango tradicional de toda la vida y a su vez le sumaba y eso yo siento que capaz acercó a un público, pero obviamente si uno no lo sigue capaz vendiendo como opción y no lo sigue construyendo, ahí perdés como el interés. El comercio es el comercio, con lo cual vas a apuntar a lo que realmente te sea redituable, con lo cual hoy el tango no le va a ser redituable a la gran mayoría. Nuestra idea, obviamente, sea redituable porque es un negocio, pero al mismo tiempo hacerlo hacer lo que te gusta, en fin y a cabo, ¿no? Porque la realidad es que por ahí a nadie le gusta el tango y yo quise introducir el tango. ¿Y para qué introduciste el tango? Bueno, porque me gusta y por ahí como no hay en ningún lado al mismo tiempo puede ser redituable. Hacer lo que te gusta y que encima te reditué creo que es lo que... Es lo mejor que hay. No, sí, obvio. Sí, totalmente. Me cierro por todos lados. Exacto. Bueno, es la idea también, ¿no? Esa puntualmente, de mía y de mis socios, ¿eh? Ah, bueno. Digo, es un negocio, tiene que tener un redito, claramente, pero al mismo tiempo es la idea de Pachamama que, o sea, que hagas lo que te guste y que aparte de encima te dé un redito. Está re bien, porque si haces lo que te guste y no te da redito por ahí no lo podés sostener. No, y además capaz no lo terminás disfrutando. En cambio, sí. Bueno, esto no me da ganas. Bueno, no lo traigo. ¿Por qué no? Tipo, a pesar de que capaz, decís, no funciona muy bien, cada tanto pruebo. Son dos cosas buenas que si van juntas pueden cambiar el mundo. O dependiendo, qué sé yo, capaz, pues decís, bueno, no sé, un jueves va a un determinado público, más allá de que sea público bastante variado, decís, bueno, capaz un día de semana a la noche y capaz no va a una familia, capaz va a una pareja, van amigos, tipo after, no sé, y van a disfrutar algo más de chill. Bueno, decís, ok. Tapas este día, no, pruebo otro día. Y está bueno ir probando, porque más allá de, si te cortás y decís, no lo traigo porque no me rinde y ya te estás yendo capaz para otro lado y decís, estoy buscando solo la plata, que obviamente es necesaria, porque obviamente hay que mantener todo eso, es todo, seguramente hay un trabajo, o sea, no estás trabajando vos, estás trabajando toda la gente, empleados y demás, pero decís, yo cada tanto me mando, yo me mando y traigo también una propuesta diferente, como bien decís, o sea, hay un público que quizás en su momento, en el otro del viso de hace mucho tiempo, lo consumía porque hoy no. Entonces también está bueno, más allá de buscar la parte de, obviamente, de crecer y de ganar bien, porque hay que mantener todo, va a andarse con esas cosas, está bueno. Lo que está bueno también, y cabe remarcarlo, es que todas las bandas que nosotros vienen a tocar con nosotros, la realidad es que nos contamos nosotros con un presupuesto para poder sustentarlas. Con lo cual, lo que hacemos es, las bandas nos preguntan si pueden venir a tocar, nosotros le damos el formato, che, mirá, esto es así, 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 nos contamos con un presupuesto, la idea es que, en el caso obviamente de que está el negocio lleno, porque lo llenaste vos, claramente la idea es que te lleves algo como para decir, bueno, te llena el negocio por lo menos, que nos quedemos como... y las bandas se acercan igual, bandas que se acercan igual, bandas que yo he visto que han cobrado un calle de 35 mil, 40 mil pesos por tocar, que hoy no es mucho, pero para un negocio sí es mucho, porque es un día, 40 mil pesos y arriesgarte. Y al nosotros no contar con eso, igual a las bandas informárselo y que se copen y que vengan, la verdad que es para aclarar y nada, no sé si le falta tirar nombre, pero la verdad que todas las bandas que vienen, tenemos el mismo pacto, digamos, así que todas las que veas en las redes, o a los que quieran ir a las redes, van a darse cuenta que en el canal de YouTube también, cada banda que viene, nosotros subimos el video a YouTube, para que, nada, para también publicitar, o sea, dar una mano desde esa parte, más allá que la página es nuestra, claramente, pero... Ah, sí, sí, obvio. Se genera discusión, se genera que también, si hay un cantante que de repente se cruzó con el video, que le llegó un reel, una publicación y demás, diga, ay, che, no sabía dónde tocar acá en Pilar, me ofrezco, y voy, y también conozco un público nuevo y demás. Bueno, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son las redes sociales, además, para que la gente... Estamos ubicados en Avenida Madero, ex Ruta 26, esquina Sara Maqueda. Ok, joya. Las redes sociales, el canal de YouTube es Pachamama, tu lugar en Delviso. Bien. La Instagram es Pachamama, no recuerdo. Pachamama se revesería, creo que está 20... 20-21. 20-21, ahí está. Pachamama se revesería a 20-21 y el Facebook, lo mismo. Lo mismo. Bien, bien. Ahí la gente puede, en el caso de, no sé, de repente no esté escuchando algún banda de contactos, se puede contactar y hablar con ustedes también para poder presentarse. No hay ningún problema. Si quieren, pasamos el número de reservas, el número de teléfono de WhatsApp, de reservas. Porque quien te dice, capaz de repente dice, che, yo quiero tocar acá en Pilar, no estoy consiguiendo lugar, o te cobran, obviamente, que es totalmente comprensible, y vos decís, capaz no, el lugar no le puedo ofrecer la plata que le sirve, y está bueno. De repente conocer un lugar nuevo, hay muchos lugares, qué sé yo, que se dan acá en la zona de la Panamericana, la ruta del centro de Pilar, y bueno, conocer también otra localidad de Pilar está buenísimo, y acercar toda esta parte cultural que remarcabas. Esa es la idea también, del centro de Delviso. Sí, ahora. No hace falta que llegues en auto. No sé. Claro. Estás a una cuadra de la estación, el colectivo para en la puerta de Pachamama, venís caminando porque sos del barrio, o sea, es la idea también de no ir a Panamericana. Hoy es el boom, es en Panamericana. Claro, sí, sí. Bueno, pero hay gente que... Le queda incómodo. Entonces, llegás caminando en colectivo, Panamericana es medio difícil, justo por ejemplo, donde están situados, que baje el colectivo. Claro, sí, de acuerdo. Deja en la puerta. Me gustó. Bueno, y el número de reservas es 11 28 15 95 27. 11 28 15 95 27. Así que nada, ahí si vos querés hacer reserva, tanto como para ir, como para de repente presentarte y tocar en el fin de semana, que están de jueves a lunes, si no me equivoco. Ahora modificamos los días. Ahora de jueves a domingo. Bien, jueves a domingo, ahí podés aprovechar y ir a comer algo rico, disfrutar de un buen fin de semana. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, están todos invitados a Pachamama ahí para pasar un buen momento en familia, con amigos o con quien quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!